Para los hermosos de Ana, para su mañana, para su mañana... Y él tenía una pregunta, Gaby, para ti. Si vos también tuviste propuestas, de mujeres, ¿sí? Sí, 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 tuve. ¿Y qué hiciste? Contéctelo, contéctelo. No, cuando eras más chica, si, no sé, algún beso he probado de darle a una chica. Fue una chapada. Pero no, después, no, la verdad que no. No volví a tener como esa fantasía. A mí no me escriben nadie, si me quieren escribir, que me escriben. ¿Cómo sabes vos? ¿El domingo? No, pero el periodista deportivo, y esto lo digo en serio, no puede reconocer si le gustan las obras. ¿Por qué crees así? ¿Por qué crees eso? Porque sí, de hecho... O esa generalización... A ver, chicos, ¿hay homosexuales en todos los rubros? En el fútbol no hay ni uno. En todos los futbolistas del mundo no hay ni uno. Y bueno, no lo pueden decir, eso es lo que digo. No puede ser que no haya un solo periodista deportivo, un solo futbolista, que sea ahí. En algún momento van a tener que contarlo. Fíjate que todo lo pasa en el fútbol femenino. Por el mismo machismo también. En el fútbol femenino las chicas sí dicen. Por el mismo machismo. Sí, claro. Que están ahí, no pueden salir de eso. Pero no entiendo, ¿por qué no evolucionó con respecto a la humanidad? Bueno, mejor no evolucionó tan rápido como en otras áreas, quizás. Un prejuicio lamentable, no reconocer que uno o que alguien es gay. Sí, yo creo que... Yo también, con una amiga, una vez estábamos de vacaciones, ella me puso bronceador en la espalda y ya los paparazzis habían sacado fotos y dijeron, Karina, está con una chica de novio, y yo, nada que ver, con mi amiga nos reíamos. Sí, sí, claro. Porque me puso bronceador en la espalda, o sea... Bueno, eso falta inventar, ¿ves? No tiene nada de malo. Eso falta inventar. ¿Qué? ¿Qué? Un aparato para poner tu bronceador en la espalda. Porque yo me he quemado la espalda por vergüenza de pedirle a un amigo. Si me ponen un bronceador y claro, se pasa esto. No, pasame. ¿Vos sabés que yo pensé algo para eso? Y lo voy a decir ahora y ojalá se invente, porque tengo ustedes cuatro detestidos diciéndome, lo dijo Mariana un día que cenábamos en la casa. A ver. ¿Sabés qué debería haber? Un sopleteo. No, pero escuchá, promocionado, como en los balnearios, auspiciado por una marca de bronceadores. Sí. Que vos llegues a la playa y te hago un... Y vos gires así, como esos spray de bronceadores que utilizaba esos spray de bronceadores. Pero el tipo te fumigás y entras a la playa y ya te olvidás. Yo lo haría ahí, tiki, tiki, hola, ¿qué tal? Directo a la playa. Ya la pantalla solar te la probé el balneario.